Con mi caña hago swish, swish, swish Con mi caña pesco algo aquí Me susurra el río, brisa siento yo Swish, swish, swish es mi diversión Con mi caña hago swish, swish, swish Con mi caña pesco algo aquí Me susurra el río, brisa siento yo Swish, swish, swish es mi diversión Swish, swish, swish es mi diversión Swish, swish, swish es mi diversión Swish, swish es mi diversión